Caballero, a mi me robaron la cuenta de Panama Paypal, entonces yo me puse a meditar y escuché una vocecita de hola, yo sabía que ese era el Anunnaki mas hackeador del universo y entonces le pedí al Anunnaki que bajara y me recuperara la cuenta de Panama Paypal y entonces tu sabes el Anunnaki ahí tiró las cartas y llegó y llegó el Panama Caballero, el único, el espíritu demoniaco que le cuelga la salchicha de Guanabacoa hasta llegarle a la nalga a la famosa actriz es esa llamada Apoloña, si, si, si señores aquí está de nuevo con usted el pa, 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 nadie, nadie puede copiar, me puede copiar porque soy el number one, el number one, el que lo en el aire en un espíritu de el gallo de morón el gallo de morón yo me paro en una esquina caballero que me llega de aqui hasta la quinta avenida del velao y me saco la morronga y camino por la calle y le hago el lele y le hago el licun de tete 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 pero el licun de tete 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 Y a la niña con el culo bien parado Le fascina que el Panama, Panama, pepado Se para en una esquina con el morrondón A le tiro el gallo de morón Oye, oye, llegué, llegué, llegué yo El Panama, si tú me puedes confiar Agarra tu autotune Y métetelo por el culo y empieza a cantar De adelante, pa' atrás Pa, 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 pa Te cagaste Porque yo, yo soy el gallo de morón, caballero Y yo no tengo que usar un autotune Pa' cantar esa mierda Al estilo Chir You know what Chir is, Matofaka Bueno, agarra la onda Porque vengo el gallo de morón Oye, va a cantar el Anunaki Yo soy el Anunanaki Y les voy a cantar a todos ustedes La Tuventú Yo te pongo la Tuventú La Tuventú La Tuventú Yo te pongo la Tuventú La Tuventú La Tuventú Que siga el Panamá Pepado El único, caballero El que la inventó Pueden haber millones Pero como Solo hay uno Como el Pa, como el Pa, como el Pa Pa, no hay dos Porque el Pa, Pa, porque el Pa, Pa Porque el Pa, Pa, es el único Porque el Pa, Pa, porque el Pa, Pa, es el Panamá Soy el Panamá Pepado, caballero Y me paso la vida entera Inventando canciones, rimas, mierda Que me vengan a la cabeza Porque soy el único Que se parece al gallo de porón Y unos dicen por ahí que parezco un caballo Pero es por el tremendo paywall A la mano, si adiós A la mano, si adiós A la mano, si adiós ¡Gracias!